Ok, mis compadres, hoy estaba indagando en mi Instagram, mi compi, y hay un tema el cual me intriga mucho sacar este video, mi compa, porque muchos de ustedes están dejando de hacer ejercicio, muchos de ustedes están desmotivando, mi compa, porque entrenan en casa, ya sea porque no les queda el gimnasio cerca, ya sea porque no quieren ir a un gimnasio por pena, ya sea porque en su ciudad no hay gimnasio, no sé, pero hay muchos de ustedes que me dicen que no entrenan en gimnasios y por no ver resultados, mi compi, lo abandonan y pues siguen con su vida normal, con su vida cotidiana y dejan de ser un... Una persona que se dedica al gimnasio, no me gusta decir esta pinche palabra porque me caga, me cagan las nuevas palabras de las nuevas generaciones, que wey, hago un pinche perro Entonces, mi compadre, yo empecé en casa, yo empecé entrenando en casa con dos simples mancuernas y sí, empecé a notar resultados, donde empecé a notar los resultados máximos, los resultados donde dije, puta madre, estoy cambiando en el gimnasio, wey, pero mi compi, hay muchas personas, mi compa, demasiadas personas, igual tiene que ver contigo, mi compi Una persona se puede poner mamado hasta con una pinche piedra que pesa, wey, con eso se puede poner mamado, mi compi, es cuestión de ti, mi compi Ahora, vamos a ser realistas, mi compa, deja de un lado lo de la piedra, no vas a entender con una piedra, va En tu casa puedes ver buenos resultados, lo que te da los resultados, mi compa, es la comida, mi compi, esto es lo que te va a dar los buenos resultados El entrenamiento, la intensidad que le des a tus entrenamientos en casa, mi compi, obviamente existen, mi compadre, o sea, creo que primero voy a hablar de lo que haría yo si fuera tú Pero ahorita le voy a dar otra alternativa que les va a funcionar muchísimo Tú puedes tener este cuerpo en tu casa, wey, obviamente lo puedes tener, chingada madre Mi compadre, mira, imaginemos que no tienes dinero, está bien, dependes de tus papás, perfecto ¿Puedes entrenar en casa? Sí se puede, puedes ponerte una mochila, hacer flexiones, puedes hacer unas pesas con cemento Ok, eso creo que ya lo sabes, mi compa Existe algo que se llama trabajo, trabajar, donde te puedes ganar algo de dinero, ok, ya, hasta ahí vamos bien Tú con ese dinero, mi compi, este video va más que nada para esos compadres que están entrenando en casa Y se están desmotivando porque veo los mensajes de Instagram a diario, mi compi Y hay personas que entrenan en casa, mi compadre, este video es para ellos Si tú, mi compadre, estás entrenando en casa, te desmotivaste porque no ves resultados Ahorita te voy a decir por qué no estás viendo resultados, mi compi Tú a lo mejor dices, necesito un gimnasio, en mi ciudad no hay gimnasio Cerca de mi casa hay un gimnasio, me cuesta mucho ir al gimnasio Entreno en casa, ok, te desmotivas Pero mi compadre, existe el trabajo, ¿no? El trabajo de trabajar, de hacer dinero Haces dinero, mi compadre Hay muchos, muchos aparatos, mi compi Que puedes comprar baratos para que armes tu gym home, mi compi Para que armes tu gimnasio en casa ¿Excusas? Tú solito te las pones, mi compadre Ahí te resolví un problema para que tengas ese cuerpo, mi compadre ¿Perfecto? Ok, perfecto Ahora, mi compadre, existe la calistenia Hay muchas personas que no confían en la calistenia Hay muchas personas que no confían en la calistenia Haciendo calistenia aquí en el gimnasio, mi compadre Entonces, si tú no tienes aparatos Si tú no tienes un gimnasio cerca Mi compadre, si, no sé, a lo mejor en tu casa No hacen mucho de comer Empieza a trabajar y empieza a coserte el arroz, mi compadre Empieza a coserte tu pinche pollo, güey Empieza a comprar atún Lo chido de todo esto, mi compadre, es de que Lo que necesita el cuerpo es barato No es rico, mi compadre, porque la neta lo sabe rico Lo rico son las hamburguesas, las pizzas Pero igual las puedes comer si eres flaco No siempre va Pero lo que te va a hacer subir de masa muscular De músculos, mi compadre Está súper barato, mi compadre Ve con tu mamá al mercado Aprende a comprar, mi compadre Cuando aprendas a comprar, mi compadre Cuando empieces a abrir tu mente Y a decir, yo no necesito ir a un gimnasio Para ponerme en forma Para ponerme mamadito Para ponerme a estéril Mi compadre, vas a entender, mi compadre Que no solamente esto te va a funcionar Para el gimnasio, mi compadre Sino para la vida, güey Pinche esto Si tú, mi compadre Te empiezas a desmotivar desde ahorita Por una excusa o dos excusas, mi compadre Déjame decirte que no estás preparado Para salir a la vida real, mi compadre Y sí, soy Spiderman, güey Algún pinche pedo Así que, mi compadre No tienes más excusas, mi compadre Sí se puede chingar O sea, ¿cómo chingar a Mario, mi compadre? ¿Vas a dejar el gimnasio si entrenas en casa? O sea, solo por entrenar en casa, mi compadre ¿Lo estás dejando por no ir al gimnasio? Sí, mi compadre Para las personas que les da pena ir al gimnasio Vas a obtener mejores resultados en el gimnasio Si entrenas en casa Si entrenas calistenia, mi compadre Ya saben que no estamos en contra del gimnasio con la calistenia Pero sí se pueden obtener buenos resultados en estos dos Entrenar en casa vas a obtener resultados Pero nada como entrenar calistenia O ir a un gimnasio donde pues hay aparatos especiales para cada músculo, mi compadre Ahora, hay diferentes formas de entrenar, mi compadre Hay muchísimas formas de entrenar, mi compadre En casa, en el gimnasio y calistenia Hay muchísimas formas Los cuales, si quieren un video sobre cómo entrenar calistenia Puedo hablar a alguien, mi compadre, para que les enseñe a ustedes Ahora, si quieren entrenar en casa, mi compadre Yo sí les he traído rutinas Pero ya son algo viejas Les voy a traer rutinas nuevas, mi compadre Para que aprendan unas rutinillas en casa Que yo aplicaba Que me funcionaban chingón, mi compadre Ahora, a como estoy ahora, mi compadre Es gracias al gimnasio De este sí tenemos leña de dónde cortar, mi compadre Así que suscríbete y activa la campanita Porque voy a estar sacando más videos de rutinas en el gimnasio Más cosas que tienen que ver con el gimnasio, mi compadre Así que suscríbete y activa la pinche campanita Campanita de la Jinkelberg Así que, mi compadre, espero y te haya motivado Para esos compadres que están entrenando en casa, mi compadre Voy a sacarte más rutina para ti, mi compadre Que estás entrenando en casa Pero ya te digo yo, mi compadre, que no los dejes ¿Ok? Empieza ahorita acabando este video Hacer unas pinches lagartijas, güey Qué chingada madre de una vez Por cierto, se me olvidaba Para los compadres de Jalapa, mi compadre Voy a estar mañana en Jalapa Para los compadres de Jalapa Ahí los guachos Igual en mis historias voy a estar subiendo Por dónde voy a andar ahí en mi Instagram Para que me siguen Para los compadres que son de Jalapa Ahí los guachos Y sí, mis compadres, ya sé que el compadre No ha estado muy activo aquí en YouTube Ni en TikTok Ni en ningún lado, mi compadre Pero es que estamos metidos en el gimnasio Y también estamos vendiendo muchos tenis ¿Quieres tenis, mi compadre? Ok, aquí está la página Se los dejo abajo en la descripción Así que, mis compadres Espero y estén aquí los compadres Al pendiente de los próximos videos Que van a estar saliendo, mi compadre Porque sí, ya sé que no he estado subiendo videos Como antes, mi compadre Que eran videos diarios Todos los días, mi compadre Y vlogs Así que, mis compadres Espero que les haya gustado este video Y espero que les gusten los siguientes videos Que van a estar saliendo, mi compadre Los videos diarios ya están a la vuelta de la esquina, mi compadre Ya sé que he intentado empezar a subir Otra vez a subir videos diarios Pero, mi compadre Sí está algo complicado Empezar a subir otra vez videos diarios, mi compadre Así que, en una semana O quizá ya mañana O pasado mañana Mi compadre Empiezan otra vez los videos diarios, mi compadre Y los videos que a ustedes les gustaban Que eran de mi vida De lo que hacían un día, mi compadre Así que, espero Y estén al pendiente Por eso, suscríbete Y activa la campanita Ahí los ven en el Instagram, mi compadre Ahí se los pongo abajo Este, BLD Si, si lo está viendo Velo ahí, bueno Si, si lo veo Así que, mis compadres Espero estén al pendiente Mi compi De estos videos que sé que les van a gustar Y sobre todo Que se motiven, mi compi Que, güey Motivate, chingada madre Y entra hasta el gimnasio, güey Siguete motivando Puta madre Yo soy tal vez Y no juegas mañana Finche vecino, güey Ni 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 Ni